Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora ¿Qué pasa con la convivencia escolar? ¿Qué pasa con algunas situaciones que siempre son complicadas dentro de una comunidad educativa? De eso queremos hablar justamente con el superintendente de educación de nuestro país, Sebastián Izquierdo Gracias por estar acá, sabemos que han estado recorriendo ahí parte de las regiones del país en esta nueva administración Y viendo datos duros, porque ustedes manejan sin duda cifras que son significativas de denuncias muchas veces ¿Cómo está la situación país comparativamente con la región? En casos, por ejemplo, de maltrato, que es uno de los elementos que siempre genera algún nivel de incertidumbre y de expectativa Bueno, muchas gracias por la invitación y estar acá en la región conversando por temas tan relevantes para las familias que es la educación Nosotros como superintendencia recibimos las denuncias de la comunidad educativa cuando existen inconvenientes al interior de un establecimiento educacional Estamos hablando que estamos recibiendo alrededor de 12.500 denuncias a nivel nacional Y el aspecto más importante son problemas de convivencia al interior del establecimiento educacional Y es por eso que me gustaría poder compartir con ustedes cómo está la región en esto Y sobre todo hacer una comparación a nivel nacional y cómo está a nivel regional Bueno, lo que hemos observado es que el maltrato entre estudiantes de carácter psicológico Es decir, cuando no hay una agresión física entre ellos, en esta región ha aumentado Y ahí nosotros tenemos una preocupación que nos gustaría poder compartir sobre todo con las familias Para buscar así un apoyo a los establecimientos educacionales que tienen este desafío Pero también tenemos buenas noticias que el maltrato físico entre estudiantes disminuyó Y no así lo ocurrió a nivel nacional y por lo tanto tenemos dulce y agrás como se podría decir A nivel nacional aumentó A nivel nacional aumentó y acá disminuyó casi en un 23% Así que tenemos buenas noticias Ahora, nosotros personalmente como superintendencia no nos gusta hablar de buenas o malas noticias Porque detrás de esto hay personas, hay familias y por lo tanto sea un caso La superintendencia debe preocuparse independientemente que la tendencia esté a la baja Ahora, el hecho de que baje en un 26% el maltrato físico no significa que efectivamente baje Por supuesto que no Puede ser que se denuncie menos Exactamente, lo que nosotros vemos es que las tendencias a nivel nacional y también regional Es que año a año ha aumentado y por lo tanto la superintendencia está siendo más conocida La superintendencia nació en el año 2012 Así que podría existir que esté disminuyendo pero no me atrevería a decirlo porque sería técnicamente un error ¿Y la gente ha asumido el rol de la superintendencia? Muchos y nosotros en realidad nos gusta cuando llegan las denuncias porque los problemas se hacen visibles Tenemos un abanico muy grande de problemas que estamos observando Y eso nos permite alimentar al establecimiento educacional con políticas de orientación Pero también nos permite alimentar a las políticas públicas del Ministerio de Educación Y de esa manera actuar como un sistema que asegure la calidad de un punto de vista más integral Y así Ponte Tú hemos observado por ejemplo que, y en esta región no está ajeno de ello Es que el maltrato entre estudiantes está siendo cada día más dinámico Se está incorporando no solamente en la sala de clases o en el patio Sino que en las redes sociales, en las plataformas digitales está siendo un elemento Y así como la Ministra Marcela Cubillos apenas asumió Este fue uno de los desafíos que ella planteó a la comunidad Y ella se comprometió a hacer un estudio y generar orientaciones Y de esa manera abordarlos porque la evidencia internacional nos demuestra aquello ¿Y cómo se enfrenta por ejemplo este hecho que ha aumentado acá en la región de Los Lados Que es el maltrato psicológico, el bullying? ¿Cómo se enfrenta por parte de ustedes con especialistas? ¿Hay realidades muy distintas en una región como esta? Hay ciudades como las hay en el resto del país Pero también hay mucha gente que está en islas, en sectores rurales, etc. ¿Cómo se enfrentan todas estas distintas realidades? No existe una receta única y eso es muy importante Todo proyecto educativo tiene su autonomía de poder buscar las mejores herramientas Y el Ministerio de Educación de generar las mejores orientaciones Y nosotros como superintendencia hemos dado varios avances en la materia El primero de ellos, le solicitamos a todos los establecimientos educacionales Que actualicen sus protocolos de acción frente a problemas de convivencia Incorporan el ciberbullying, generamos orientaciones en esa materia Pero también nos hemos dado cuenta que cuando existen denuncias Hace la superintendencia las confianzas se quiebran Y cuando las confianzas se quiebran es muy difícil restablecerlas Y claramente la evidencia nos dice que la calidad de la educación Debe basarse en confianzas de toda la comunidad educativa Y es por eso que estamos aumentando un dispositivo nuevo que es mediar Es decir, antes de que la denuncia nos llegue Poder colaborar en que los problemas se resuelvan al interior del establecimiento educacional Y creemos que con esa serie de esfuerzos que el Estado está haciendo Y en conjunto con los sostenedores estando en la misma vereda Vamos a poder mejorar A mí me interesa mucho ir a las regiones Me puse como meta ir a las 15 y 16 regiones hoy día con Ñuble Para poder conocer las diferentes realidades Y me ha tocado conocer, por ejemplo, en Valparaíso Un muy buen ejemplo donde eran los propios estudiantes designados por el director Aquellos que median Es decir, cuando un compañero está sufriendo bullying, por ejemplo Hay otro que es el juez que permite resolver los problemas entre los dos compañeros Y así ese problema quede encapsulado en la sala de clase Y con un liderazgo efectivo de los propios estudiantes Y ahí la comunicación es mucho más fluida Es decir, conociendo la región Claramente estos problemas uno los va viendo Cómo los están resolviendo Y por eso quisimos lanzar Hace tan solo una semana Una campaña comunicacional Que llama a la comunidad educativa A resolver los problemas dialogando ¿Y cómo una familia se da cuenta de eso justamente? Que un niño puede estar sufriendo de bullying O de maltrato psicológico en este caso ¿Qué es lo que ha aumentado acá en esta región? Bueno, yo a la familia principalmente creo que hay dos aspectos muy importantes Uno es la conversación con los hijos Cuando un estudiante llega a su casa triste, etc. La familia debe preguntarle, debe interiorizarse Y lo segundo es conocer también las plataformas tecnológicas Qué aplicaciones tiene el celular Cómo están utilizando Las aplicaciones están variando muy fuertemente todos los años Y por lo tanto es importante que estemos todos actualizados Y lo tercero es que las familias se involucren en el proyecto educativo Del establecimiento educacional Conozcan los reglamentos internos Conozcan quién es el encargado de convivencia Todo establecimiento educacional por ley Debe tener un encargado de convivencia, conocido Todo establecimiento educacional por ley Debe tener un proyecto educativo, protocolos de acción Las familias deben conocer eso Y de esa manera cuando detecten un problema Saber cómo actuar Temas de acoso, por ejemplo Se están dando en los establecimientos Que se han denunciado a propósito de que Es un tema que cada día está tomando una visibilidad distinta Porque el acoso es el mismo de siempre Pero probablemente hoy día hay una sensibilidad distinta en nuestro país Totalmente hay una sensibilidad bastante marcada Y creo que es muy importante que la sociedad Nos hagamos cargo de los problemas Cuando la ciudadanía lo está manifestando Y los problemas de agresión Nosotros lo llamamos acoso, agresión sexual Tenemos de todo una índole Efectivamente están presentes Y es por eso que todo establecimiento educacional Debe tener protocolo de actuación De agresiones de estas características Y deben actuar de la mejor manera ¿Y esas denuncias han aumentado en el último tiempo? Han aumentado en el último tiempo Y nosotros como superintendencia No nos perdemos en ellos Porque las categorizamos en críticas graves Cuando esto ocurre Y no se efectúa una investigación Un debido proceso De acuerdo a los propios reglamentos De los proyectos educativos Nosotros como superintendencia Vamos a terreno Fiscalizamos ¿Por qué? Porque detrás de ellos Hay un alumno que está sufriendo Hay un miembro de la comunidad educativa Que está sufriendo Y nosotros tenemos el deber De mantener el diálogo Con los establecimientos educacionales Y de esa manera resolverlo ¿Y esas denuncias van más Entre alumnos, de profesores Hacia alumnos De otros profesionales de la educación Con alumnos o alumnas? La verdad es que Hace un tiempo atrás Me junté con el Colegio de Profesores Y me he juntado dos o tres veces Con el presidente del Colegio de Profesores Quien me ha manifestado su preocupación Frente a la actuación De algunos estudiantes Y apoderados Que han acosado O han agredido A los docentes Y la respuesta A esta superintendencia Fue super clara Nosotros debemos velar Por el derecho Y los deberes De toda la comunidad educativa Y claramente Los profesores Son una piedra angular En el proceso educativo Y por lo tanto Esta superintendencia Ha generado una serie De procesos de fiscalización Para poder apoyar a ellos Y de esta manera Hacernos cargo No solamente los estudiantes No solamente los profesores Sino también hemos querido Avanzar Y hacernos cargo también De los padres y apoderados Y de esa manera Poder actuar Para mejorar En la calidad de la educación Que es el desafío Que el presidente de la república La ministra de educación Nos ha puesto a nosotros Como superintendencia Y estadísticamente Sebastián Y cualitativamente también ¿Hay diferencias Entre las denuncias De un colegio público Un colegio particular Lo que era Antiguo Particulares subvencionado Los colegios particulares Por ejemplo ¿Se aprecia las diferencias O son transversales Del tipo de denuncias? Es importante también Aprovechar esta instancia Nosotros como superintendencia Debemos velar Por el interés superior Del niño Independientemente Donde esté ubicado Si está en un establecimiento Particular pagado Subvencionado Municipal O de los servicios locales No queremos hacer Ninguna distinción Porque nuestro centro Está puesto en el niño O sea No debería haber ninguna distinción No debería Efectivamente Es la obligación de ustedes Efectivamente Pero existe desconocimiento También Por parte Que nosotros No podemos actuar En los establecimientos Particulares privados Y efectivamente Nosotros si recibimos denuncias Y podemos Tenemos las facultades Para multar A todos los establecimientos Del país Lo que nos evidencia La estadística A nivel nacional Es que está Bastante proporcionado La cantidad de denuncias Respecto a la cantidad De alumnos En las diferentes modalidades Sobre todo En los particulares subvencionados Y en los municipales O sea ¿Iba hacia dónde Quería ir Finalmente Si el particular Pagado Denuncia O cuando ocurre Este tipo de hechos Que han Encapsulado Como dices tú Probablemente Dentro del mismo establecimiento Todo padre apoderado Lo primero que debe hacer Es tratar de resolver Los problemas Al interior Del establecimiento Educacional En caso que no se resuelva O no exista un debido proceso Estipulado en el reglamento Interno Que todo establecimiento Educacional Con reconocimiento oficial Del estado Debe tener Puede acercarse A la superintendencia Y nosotros vamos a ir A fiscalizar Independientemente Si es privado Municipal O subvencionado Perfecto Esa era un poco La idea Que queríamos reflejar Porque hay Muchas veces Incertidumbre O al menos Interrogante Respecto a Si efectivamente Todos deberían Participar en aquello Gracias Sebastián Por estar con nosotros Y sin duda Que estaremos hablando De educación a futuro Con ustedes Y como están realizando Este trabajo También Acá en el sur del país En la región de los lagos Muchas gracias Muchas gracias Y es un agrado Aprender De la experiencia Hoy día fue a visitar Un establecimiento Con mucha historia El liceo número 2 De la República Argentina Así que estamos aprendiendo También de ustedes Una escuela Una escuela Bien pues Sebastián Izquierdo El superintendente De educación De nuestro país Y junto con él Le estamos despidiendo También Este contacto Que tradicionalmente Hacemos Con los invitados Aquí En nuestro pulso De la noticia Y en nuestra Televisión local En Vértice TV Hasta pronto Vértice TV Con el alto auspicio De Universidad Austral De Chile Presentó La entrevista Con el periodista Juan Osvaldo Mora